Ciudad de México, 7 de agosto, sin embargo, las y 250 habitantes de la información de la reportera Diana Manzo apunta a que las casi 70 personas menores de 18 años de edad y 80 adultos de la comunidad están enfermos y en cama sin saber qué enfermedad padecen. José López Portillo Chocomanatlán se localiza a 5 horas de Juchitán y casi a 10 horas de la capital de Oaxaca. El centro de salud de la comunidad permanece cerrado, al igual que la única tienda de víveres cercana. El centro de salud está cerrado y no funciona. Únicamente abrió el jueves cuando llegó el personal de salud. Posteriormente se volvió a cerrar por lo que los ciudadanos se curan con lo que tengan a la mano y muchos de ellos hacen uso de las plantas medicinales para aliviarse. Informó el sitio web de noticias. Citó el testimonio de Rubí, una profesora originaria de la comunidad oaxaqueña, quien alertó que tanto niños como adultos se encuentran enfermos, en cama y sin medicinas, por lo que urgió ayuda de las autoridades. No queremos muertes. No queremos que nuestros niños se mueran. Estamos muy preocupados, angustiados. Es urgente descartar si es COVID-19 lo que la gente tiene, porque los síntomas están y es preocupante, dijo. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que hasta el 6 de agosto se han contabilizado 57.330 casos positivos acumulados de COVID-19, enfermedad que ha causado 4.111 defunciones. Autoridades sanitarias locales estiman que hay 2.810 casos activos. Oaxaca permanecerá en semáforo naranja que represa el riesgo alto por la COVID-19, del 9 al 22 de agosto. La Secretaría de Salud de Oaxaca La Secretaría de Salud de Oaxaca con el 6 de agosto. Gracias por ver el video.